¡Suscríbete al canal! Me cuido, disfruto cuando llego a hacerme sangre, no sufro tanto con cada nuevo desastre. Me cuido, tan solo para darte el último homenaje. Guardar bajo mi pie tus dos mensajes, ve con cuidado, no vuelvas tarde. Tengo claro que mi corazón es de un donante, sin recordar la intervención. Recuerdo que lloraste y aún así ahora lo guardo yo, soy lo que tú salvaste. Y ahora que vuelves de la reunión, escribo en un mensaje, ve con cuidado, no vuelvas tarde. Me asusta cuando preguntas. Si tengo ganas de vivir, las tengo pero no así. Con tanto bicho dentro, con el modo en que me estoy pudriendo. Temo hacer con tu corazón, el de un cobarde, que desde el día en que nació, muere en cada combate. Por lo de hoy te pido perdón, a ti como a mis padres. Y ahora que vuelves de la reunión, temo que pienses. Pero que has hecho, no he vuelto tarde. Pero que has hecho, déjame acompañarte. ¡Gracias! ¡Gracias!